Porque realmente es como el alimento, ¿no? Pues simplemente disfrutar el gol y ya. Después pueden pasar un montón de cosas y te pueden venir un montón de cosas a la cabeza, pero yo en lo personal pues prefiero disfrutar el gol. ¿Y tú viste, me imagino que te tocó ver frente el festejo de gente? ¿No lo viste? ¿Cómo estuvo? No, yo no lo vi, yo no lo vi. Nomás vi cuando le sacaron la amarilla, pero no supe por qué. ¿Y ya cuando lo viste fue cuando te dio más juro? Sí. Decías ahorita también de que faltó defender Nene y en ese sentido, en el del festejo, ¿También sientes que faltó decirle algo a Henry, reclamarle algo? Pues sí, a lo mejor un poco más de actitud, un poco más de malicia, puede que sí, pero yo insisto que donde teníamos que haber defendido era con fútbol y no lo defendimos. Porque has tenido compañeros, digo, el Pocho Ponce va y lo ahorca, ¿no? Ya ves que le daba por hacer eso en los clásicos. No sé, ¿otro tipo de reacción pudo ser? Pues sí, al final pudo ser eso, pudimos darle una patada y todo, pero al final dábamos una patada y nos expulsaban a otro y podía hacer otro partido y otro tipo de goles y perder de otra manera, pues también creo que hubiera sido todavía más dolido. Y una patada sí te aliviana, pero creo que en el sentido del resultado eso nadie lo cambia. ¡Gracias!